La Lonja te asustará a Aldo Pascual, la bruja Cuchi Cuchi te matará, pero de risa, con la puesta en escena La Lonja, que se estrenará el próximo miércoles 19 de septiembre en el Teatro Armando Manzanero. Todo nace por la afición de Aldo a las películas de terror, su interés por la monja, no fue la excepción, explica en entrevista con el diario. Es una historia sencilla, hecha para que el público se divierte un rato. Aldo comenzó a pensar el libreto desde que vio los tráileres del filme, pero terminó de redondear la idea con la película, y pese a que divide opiniones, al actor le gustó. La Lonja, es una parodia, todo sucede en una iglesia antigua, donde vive el espíritu de una monja interpretada por el chino Fernández, un personaje que le queda perfecto, con un sentido más cómico. También actúan Oscar de la Ococotazo en el papel de un sacerdote, Alfredo Pascual interpretando a un campesino, y Yulay Spears como una monjita. Aún no se estrena la obra, pero Aldo Pascual ya se divierte mucho, porque el terror y el suspenso es un tema que le apasiona llevar al teatro, y está seguro, que el público se reirá mucho. No quiere adelantar mucho, pero dice que hay una escena en la que el padre queda encerrado en su propia tumba y se ahoga con sus horribles gases. La escenografía y vestuario, explica el actor y libretista, está apegada a la historia, pero de un modo muy divertido. La bruja Cuchi Cuchi lanza la invitación para pasar un rato divertido y ameno, y seguir apoyando el teatro local. El actor recuerda que en su teatro por el rumbo de mejorada, Centro, presenta otras producciones, boletos y funciones. Las funciones de la lonja serán a las 7.39.30 pm. Los precios de los boletos, en preventa, son, luneta preferente e intermedia, 220 dólares y 170 dólares, respectivamente, y luneta general y balcón 120 dólares. Están disponibles en Adomérida Game y Valladolid, Farmacia del Ahorro Fiesta, Ópticas Espadas, Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas y Plaza Patio, Redicón Gran Plaza, Teatro Armando Manzanero y en tusboletos.mx, Santiago Ariel Cortés Pérez. ¡Gracias!